Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura para el partido entre Tigre vs. San Lorenzo por la fecha número 6 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Tigre empezarán el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera, para tener un poco más de sorte de favor, teniendo que mover algunas piezas y querer robar la pelota al rival para generar el juego, ya que en el segundo tiempo van a querer tener un buen semblante, finalizándose el partido queriendo meter algún que otro oro. Mientras que para Zoran Lorenzo empezarán el encuentro queriendo tener un buen comienzo, con buenas actuaciones, jugadores y justicia a favor, para tener que dominar al rival con la fuerza, en la cual en el segundo tiempo van a cambiar una situación de juego que les permitirá finalizar el partido con un poco de justicia divina, en la cual en esta lectura de Tarot me estará indicando que San Lorenzo ganará el encuentro. Yo lo voy a ver con el tomo de Tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 24 de septiembre de 2023. Partido que se jugará en el grupo B por la fecha número 6, en la cual Tigre empezará el encuentro queriendo mover algunas piezas para tener un buen comienzo partido con algunas asociaciones de juego y un buen compromiso para esta hinchada, ya que en el segundo tiempo van a querer tener un poco más de autoría de juego, finalizando así el encuentro, decayendo un poco la energía en la cual San Lorenzo empezará el encuentro queriendo trabajar mucho de su forma de jugar, teniendo un buen semblante y teniendo un buen compromiso, estando bien iluminados a la hora de atacar, ya que en el segundo tiempo van a mantener su arco en cero, finalizando así el encuentro queriendo tener un buen equilibrio en la cancha, debido a que en esta lectura de Tarot me estará indicando y confirmando que San Lorenzo ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.